El equipo de la bestia en el ángel De antiguo y barbuda Parece mejor parado el equipo del Grenada En esta segunda mitad apenas van 26 segundos por supuesto Y ese corazón latiendo a mil Eduard Acevedo que intenta la recuperación La pelota que vuelve hacia el círculo central Para que la vuelva a ganar otra vez el Grenada No es así Manuel Y el tema de que inician tal cual como lo hicieron En la merecera o la parada Tienen que en la primera mitad Pero ahora con mucho más ímpetu Arrancando el equipo verde Sí señor, decíamos que se sentía mejor parado En una mejor posesión ¡Atención! ¡El disparo! Primer aviso de peligro y ocurre en la segunda mitad En el 46 con 50 de tiempo corrido Era Kurt Schellmann Quien intentaba de distancia avisando al cancerbero de Carabacoa Kurt Schellmann que fue uno de los jugadores Llegaba en la jugada de la Juicien Y tuvo que impactar el balón Así que siempre hubo en contra de los dominicales El grupo B Que es el de nosotros también que se va a hacer en la última etapa de esta campeona Que es lo que busca evitar el Grenades Estar eliminado Sí señor En este partido Sí señor, eso es lo que evita el Grenades Estaría jugando El primer lugar De la CFU Del campeonato de la CFU De la Caribbean Union Partido definitivo entonces Este jueves Que hay que jugarlo como sea Pero que ya lleva una situación que depende del equipo El avanzar o no A ese partido Que define entusiasmo Que se está compartiendo acá en el estudio de C.N. por Max También Practicando para el príncipe ¿Qué hizo el príncipe de lujo? La quería ser el príncipe La pelota le quedaba La saca del equipo del Grenades Que se va jugando ahora En tres cuartos de cancha 60 La familia vamos a la cabeza de Cuenta.SoloFootball También los que comparten los vídeos Gracias también a William Gracias a Ramsey Santana Esto nos muestra Todo así Es que me meten el pelotazo largo Buscando el príncipe Está menos en la mitad de la cancha Está ganando ganada Está ganando ganado 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!